¿Qué es la Anteúltima Fase? En el año 34 se dio una arquitectura que tiene algún elemento historicista románico y algún elemento de vanguardia, entonces neorománico sintético. Y ahora directamente entramos en la vanguardia, porque con el Concilio Vaticano II, recuerden que es la reunión del Consejo de Obispos que convoca Juan XXIII, pero que después va a morir, entonces lo efectiviza Pablo VI. Y entonces entre muchas reformas que se hacen en la Iglesia Católica para ponerse a tono con los tiempos, hay una importante reforma en lo que a nosotros nos interesa, que es el arte y la arquitectura religiosa. El mismo Pablo VI en algún lugar declara que la Iglesia Católica no tiene ningún estilo preferido. Lo que estaba diciendo en otras palabras, que el historicismo no es el único estilo válido, sino que todos los estilos son válidos. Y eso es como una carta abierta, una carta blanca a las vanguardias, que ya habían comenzado, como hemos visto en imágenes anteriores, en algunos planteos que se dieron en Italia y en Alemania, en la Alemania entreguerras. Ya hubo experimentos que se adelantaron al Concilio Vaticano II. Pero el Concilio Vaticano II ya legitima esas prácticas, incluso promueve la vanguardia. Por eso es la época en que se hacen tantas reformas dentro de iglesias antiguas, algunas reformas desastrosas, porque se destruyó mucho patrimonio, patrimonio público. Se quitan barandas, comulgatorios de mármol, blanco de Carrara, se destruyen y se quitan imágenes. Hay un video que yo les dije, estuve en un seminario exponiendo, dando una conferencia con los salesianos, donde explico esto y un sacerdote muy joven, encima muy enojado, está filmado. Que el Concilio no destruyó nada, sino los sacerdotes fueron los que destruyeron el patrimonio, y bueno, esa discusión. Pero lo cierto es que con el Concilio Vaticano II no se instala, digamos, la vanguardia. Y yo les traje acá el plano de la ciudad de Buenos Aires, de fin del siglo XIX, generación del 80, cuando estaba todo por hacer. Congreso Eucarístico del año 30, donde la ciudad ya estaba en crecimiento, la mancha urbana se expandía rápidamente. Y ahora, en los 60, ya está toda la ciudad ocupada, de manera tal que la iglesia va a tener otros desafíos, que no va a ser generar trama urbana, sino despertar el interés de los fieles, que ya van a tener un bombardeo visual en el barrio, muy distinto a lo que había antes, que eran barrios de casas bajas. Entonces, hay nuevas propuestas, más imaginativas, originales e innovadoras. Una iglesia muy importante, porque fue precursora de este movimiento vanguardista, es la iglesia de la Sagrada Eucaristía, que está acá a la vuelta, textualmente. Nosotros estamos transmitiendo acá desde ese ADE, en Uriarte y Avenida Santa Fe, y está la iglesia en la esquina, acá a 30 metros, que es la iglesia de la Sagrada Eucaristía, de Federico Ruiz Guiñazú, que es una de las primeras iglesias de vanguardia que hay en nuestra ciudad, donde ya no se limita a repetir estilos del pasado, sino directamente, ustedes la vieron, la ven, son placas de hormigón premoldeado. Hay alguna referencia a la Edad Media, al gótico, porque fíjense los arbotantes de la iglesia, que dan hacia la calle Uriarte, son arbotantes de hormigón armado, de manera tal que hasta podemos ver algún elemento brutalista, con estas placas de hormigón expuestas. ¿No es cierto? ¿Qué más tenemos en la iglesia de la Sagrada Eucaristía? La cruz racionalista que hay al fondo, en el álside, que yo les decía que evocaba a la cruz que enfundó el monumento de los españoles en el Congreso Eucarístico del año 34, la ven acá en el fondo. Las vidrieras que tienen elementos abstractos, motivos abstractos, los vitró. La pintura mural, que no sé si acá, yo puse imágenes en este afán de síntesis, pero las pinturas murales que son de artistas como Nora Borges, bueno, la hermana de Jorge Luis Borges era muy católica, una gran pintora, que va a diseñar pintura mural en esta iglesia, pero Silvino Campo, la esposa de su amigo, de Adolfo Bío y Casares, se decía agnóstica y sin embargo hay pinturas. Y otros artistas de vanguardia que no se manifestan fervientemente católicos, que esta es una tendencia, un eco, que lo que venía de Europa, dijimos la capilla famosa que decoró Matisse, ¿se acuerdan? que Picasso tanto le criticó, la otra capilla que decoró Marc Chagall, un autor de origen judío, es decir, que ya la decoración de iglesias no es exclusivamente de aquel que siga la religión, sino que intervienen pintores de vanguardia, como intervino Le Corbusier en una iglesia como Rolland, ¿cierto? Entonces acaban de tener esta característica. Hay otra iglesia también que les pido que presten atención porque pasa desapercibida. Fíjense la planta de la Sagrada Eucaristía, es una planta rectangular, racionalista. Las naves laterales consisten en bóvedas suspendidas, que no tienen columnas de apoyo, porque ya es una estructura de hormigón armado, no necesita columnas de apoyo como una iglesia medieval verdadera. Y la otra iglesia de vanguardia, que les digo que presten atención porque es muy temprana, es una iglesia que está en la avenida Córdoba y Gallo, que siempre está cerrada, ¿no? Frente a la concesionaria de automotores Cerralima. ¿El Valle? No, la del Valle está enfrente, que también es muy interesante, muy bien, es una pequeña congregación, la iglesia del Valle que está enfrente, que es muy interesante de ver, es de vanguardia también, que es una congregación que solamente tiene media docena de sacerdotes, ¿no? Pero me refiero a la que está de la vereda enfrente, que está a cargo de una congregación de hermanas, que son muy celosas para entrar, y que está recién restaurada, es una iglesia, yo le llamo neo-bizantina, pero en realidad es una caja de hormigón premoldeado, ¿no? La cúpula no es una cúpula sobre pechinas, es directamente una cubierta muy de vanguardia. Y sin embargo, se dice que esto es de fines de los 30, me parece muy temprano, ¿no? Hay que ver si está bien fechada, ¿no? Pero es para que ustedes la tengan en cuenta. Y acá intervino un grupo de artistas que viene de una escuela de arte religioso, que está en Milán, la Escuela Beato Angélico, de Milán, decoró esta iglesia. Así como la Iglesia de la Sagrada Eucaristía, la decoró otro grupo, ¿no? Otro grupo de artistas, que también se va a juntar en torno a artistas como Carlos de la Cargo, a Vicente Forte, me voy acordando, artistas que antes no les nombré, la de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Es un grupo también que se dedica al arte religioso. Pero esta también. Lo que pasa es que el otro es de argentinos, este es de italianos. Gracias. 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 Gracias.